Y ahora sí, como estaba prometido, viene el homenaje a Juan D'Arienzo. Sé que estuviste 15 años con el maestro D'Arienzo. Exacto, sí. Entonces, este es medecidísimo homenaje a Juan D'Arienzo, el sexteto, y vos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.